Hola mis amigos, bienvenidos a otro video aquí en Happy Tech, yo soy Andrés Tapia y en esta oportunidad vengo a traerte una selección de juegos gratuitos para tu teléfono Android que espero que te gusten porque la verdad que están muy divertidos Vas a conocer un juego de carreras bastante interesante donde vas a tener que quedar campeón para poder evolucionar así y puedes ser el conductor más pro de la historia Ya también vas a conocer un juego de acción que se llama Lice Uffer donde vas a tener que huir de los zombies y se trata de un juego de supervivencia genial porque vas a tener que ir pista tras pista para descubrir el enigma de lo que sucede en este mundo de terror También conocerás un juego de motociclistas, no, de ciclismo bastante interesante donde vas a tener que hacer todo un proceso para ir a cada competencia y ganarla Quieres conocer estos juegos y otros más, entonces continúa viendo este video Antes de continuar recuerda suscribirte a este canal desde este botón rojo y después activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video de Happy Tech Así que bienvenidos a este canal Bueno mis amigos si te presento un juego interesante que se llama Life After, es un juego de supervivencia y de acción y la verdad que el juego es bastante divertido Pues gráficamente el juego se ve bien aunque no tiene los mejores gráficos que uno pues desearía en un juego para Android aunque obviamente repito se ve muy bien Lo bueno es que el juego puede funcionar en cualquier teléfono Android y pues se trata de un juego de supervivencia donde nosotros vamos a estar pues en un mundo lleno de zombies Después de tener un combate, un enfrentamiento con nuestros muertos vivientes pues nos toca ir a la selva ya después de que tuvimos un accidente pues vamos a la selva Entonces ya tenemos que empezar a buscar pues diferentes ítems, diferentes pistas para así avanzar en este juego Nosotros vamos a poder por ejemplo tumbar árboles, picar roca, vamos a poder agarrar algunas hierbas o matas que están en el suelo Entonces vamos a con estos elementos vamos a poder crear otros elementos que nos van a ser útiles como por ejemplo armas, medicinas, comida, entre otras cosas más La verdad que el juego está bastante genial, además vamos a ir acompañado siempre de nuestro amigo, un perrito ¿no? Que cuando inicie el juego pues vamos a poder colocarle el color y un nombre Y este perro que da unos saltos bastante divertidos nos va a acompañar mientras avanzamos en esta historia Así que te recomiendo este juego para que lo descargues y te diviertas Bueno continuamos con un juego que se llama Sport Racing Es un juego de carreras, me ha gustado porque tiene muchos modos de competencia Hay un modo donde uno pues va a empezar a ganar las diferentes copas y va a tener que participar contra diferentes rivales ¿no? El juego se ve muy bien, es un juego de carreras sencillo de manejar Aunque no tiene esa dificultad ¿no? que uno de pronto encuentra en otros juegos La verdad que es fácil ganar las competencias, así uno se estrella muchas veces, uno las puede ganar fácilmente Pero eso no le quita la emoción del juego ni tampoco le quita que el juego sea divertido La verdad vas a ver como poco a poco vas a ir volviéndote profesional en el juego Vas ganando trofeos y esos trofeos te van volviendo más profesional Y así de esta manera vas a ir desbloqueando pues nuevos vehículos, nuevas competencias más difíciles O sea como siempre, todo cuando inicia, inicia fácil Pero a medida de que todo va avanzando pues la cosa se va poniendo un poco más difícil Si te gustan los juegos de competencia y quieres divertirte en tu Android con este juego Entonces recomiendo su descarga que no te vas a arrepentir de jugarlo y te va a emocionar por mucho tiempo Bueno ahora seguimos con un juego de acción que se llama Max Gunn Este juego pues vas a poderlo jugar en línea y vas a poder enfrentar a diferentes rivales Tú vas a elegir el modo de juego porque hay diferentes modos Pues si tú aprovechas o eliges el que más te llame la atención Y bueno cuando comienza esto pues vas a aparecer en un escenario Un escenario puede ser aleatorio o que tú elijas y comienza pues la acción Vas a estar de parte de un equipo y vas a tener que enfrentar a los equipos rivales Obviamente como estos juegos la ciencia o la lógica es que gana pues el que derrote al equipo rival El que le cometa más bajas al equipo rival y de eso se trata el juego Lo que me gusta es que vas a poder encontrar o usar variedad de armas Y de esta forma pues vas a tener ataques más fuertes contra tus oponentes Tienes que tener cuidado de que no se te vaya a descargar el arma porque ahí si la cosa se va a complicar Es un juego muy divertido y ideal para la gente que le gusta los juegos de acción Los juegos en línea para enfrentar diferentes rivales del mundo Así que recomiendo su descarga para que te puedas divertir Ahora seguimos con un juego muy interesante que se llama Downhill Master Es un juego de ciclismo y es bastante curioso y bastante divertido Porque vamos a seleccionar a un personaje y este personaje pues tiene que trabajar para ganar plata Y con esa plata vas a comprar repuestos y cosas para tu vehículo También este personaje tiene la opción de ir al gimnasio Y pues si está en el gimnasio pues va a tener más fuerza para pedalear Y va a estar en mejores condiciones físicas para poder enfrentar una competencia También este personaje pues tiene su casa donde va a descansar, va a dormir Va a hacer sus diferentes actividades para estar en reposo y así tener un descanso Y pues va a tener el taller donde va a poder actualizar y comprar o colocarle partes nuevas a su vehículo Cuando comenzamos a competir vamos a enfrentar a diferentes rivales Obviamente si tú estás en muy buenas condiciones pues vas a tener una carrera bastante competitiva Donde puedes quedar campeón La idea pues es prepararte muy bien para enfrentar cada competencia Y eso es lo bueno del juego ¿no? Que tienes que pasar por un proceso para que la competencia sea productiva y seas el campeón Como si fuera en la vida real Así que si te gusta este juego descárgalo y disfrútalo Ahora seguimos con un juego de acción que se llama Overkill the Deck Es un juego de zombies Es un clásico juego de zombies donde vamos a tener que pues matar zombies obviamente Los niveles son muy cortos eso es lo malo que me ha parecido el juego porque hay niveles muy cortos Pero cargados de mucha acción ¿no? También algo que no me gustó fue cuando uno inicia un tutorial muy largo pues para uno empezar a conocer todo Aunque cuando manejas todo es muy básico Bueno empezamos en un escenario yo creo que es un túnel ¿no? O una estación del tren y aparecen diferentes zombies Entonces los zombies vienen hacia nosotros y nosotros estamos fijos en una parte y tenemos que disparar Por lo general hay que dispararles en la cabeza para que muera más rápido ¿no? Y a medida que vamos cazando a esos zombies Pues nosotros vamos a ir avanzando automáticamente Donde van a salir más zombies y se generan las alertas Uno puede lanzar granadas Cuando los zombies lo atacan a uno Uno puede volver a recuperarse con diferentes ítems que uno va a encontrar de salud Y pues va a tener la oportunidad de usar diferentes armas Cada arma pues con una potencia diferente para de esta forma exterminar a esta plaga Si te gustan estos juegos clásicos de zombies te recomiendo su descarga Bueno mis amigos y cerramos con un juego de acción Que trata de imitar pues a esa película de John Wick Pues es muy similar tiene muchas cosas que coinciden Pero bueno en vez de un perro tiene un gato y mascota Y la historia es más o menos similar como la de este personaje de esta película Y comienza la acción vamos a empezar pues en un escenario Yo pensaba que el juego era pues en primera persona o en tercera persona Y si no que esta vez vamos a disfrutar de un juego Que la cámara la vamos a ver desde arriba Y es como similar RPG ¿no? Pero no es RPG sino que se ve, se ve Bueno comienza el juego de la acción Nosotros tenemos que buscar o aniquilar a diferentes enemigos en cada nivel Que están alrededor del escenario, en la sala Ustedes que explorar todas las habitaciones Y tienes que ser preciso a la hora de disparar Porque ellos apenas te ven, te van a disparar Y si te dan muchos disparos pues te van a matar obviamente Así que tienes que ser preciso a la hora de dispararle a cada enemigo Vas a tener la posibilidad de usar diferentes armas Como por ejemplo ametralladoras, mini ametralladoras, escopetas, revólveres, pistolas En fin la verdad que es acción total Y me gusta mucho cuando accionas el arma y como suena Así que si te gustan los juegos de acción sencillos y divertidos Te recomiendo este juego gratuito para que lo instales y lo disfrutes en tu teléfono Android Bueno mis amigos y hemos llegado al final de este video Y espero que te haya gustado Recuerda como siempre compartirlo con tus amigos y compartirlo en tus redes Para que más personas puedan conocer estos juegos gratuitos para su teléfono Android Recuerda seguirme en las redes que aparecen en pantalla Espero que estos juegos te hayan gustado Y descargate los que más sean de tu agrado No siendo más me despido Estos son juegos gratuitos para tu teléfono Android Esto es Happy Tech Hasta la próxima Hasta la próxima